Esta jornada con una democracia paritaria se va a llevar a cabo el próximo jueves 8 de marzo a las 10 de la mañana, de 10 a 2 de la tarde. Están todos invitados. Esta iniciativa de crear esta jornada fue inicialmente llevada a cabo por la consejera Almeirena Nava Bello, que ustedes saben, dejó este plano terrenal hace poco. Vamos a tener en este conversatorio especialistas renombradas, con un conocimiento del tema muy amplio. Desde el ámbito político hasta expertas en educación. Entonces, es un abanico de invitadas que seguramente nos darán un gran conocimiento o aumentará nuestro conocimiento acerca del tema. La moderadora será la consejera Ana Lilia. Ella va a moderar el conversatorio, la delegada del instituto. Y después vamos a tener un taller que va a estar moderado por Giovanna Itzel Arguelles Moreno, la licenciada Giovanna Itzel. Este taller va a ser un taller de sensibilización a la comunidad, a la sociedad. Y bueno, esperamos verlos a todos por ahí. Tenemos un gran interés en que asista toda la comunidad. Hemos hecho una publicidad muy amplia para que nos acompañen todos. Entonces, esperemos ver a todos por ahí. Gracias. Gracias.